...ciencial, Marco Enríquez Omi Mami. ¡Adelante! El amor es el lujo de la pobreza. Dice que la casé, se ve mucho mejor que la abundancia. Un consejo. Gracias. Gracias, Marco. Gracias, por favor. Oye, bueno, yo generalmente para las entrevistas políticas me preparo, así que tengo aquí mis cuestionarios y mis cosas. Tengo entendido, Marco, que aún no están todas las firmas que necesitas para inscribirte, ¿ya? Explícanos un poco más en lo que estás, por favor. A ver, yo creo que no hay mucho que explicar. Yo creo que la gente conoce precisamente cuál es la robusta en nuestras convicciones. Nosotros queremos competir. Queremos competir. Queremos tener legítimo derecho civil. Después está la papeleta en diciembre, contra los cantantes de la presencia de la República. Somos un grupo de jóvenes, y no tan jóvenes. Artistas, empresarios, jardineros, peluqueros, putas. Y no tan putas. Que también me hemos sueño. Después está el diciembre en la papeleta. No estoy pidiendo nada más. Solamente estoy pidiendo que nos ayuden para poder firmar. Está en la papeleta siempre junto al otro diputado. Recordemos que es el tema hostil. Necesitamos reunir 36.343 firmas. Y lamentablemente hasta el momento lleva 20.344, perdón. Y cinco. No estoy pidiendo nada. Solamente estoy pidiendo que voten por mí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos tienen miedo? ¿Nos han querido callar? Los políticos de siempre, los dinosaurios de la política que definen todo entre cuatro paredes. Y al final el resultado es una pieza de dióndo. La fuerza va a ir porque no soporta el mal olor. No estoy pidiendo que voten por mí. Yo no quiero ser un presidente de cada campaña con promesa y gobierne con explicación. Pero el problema es insólito. Es que ¿cómo es posible que una mujer que nace en la comunidad de independencia viva 10 años menos de vida que una mujer que nace en la comunidad de Itacura? O sea, la gente champa no nace. No, claro. He dicho. Marco, entonces, tú lo que estás pidiendo en el fondo es... No estoy pidiendo que voten por mí. ¿Ah? No estoy pidiendo que voten por mí. Solamente te estoy pidiendo que te inscribas para que yo pueda competir en la papeleta en diciembre junto al otro candidato de la presidencia de la República. No estoy pidiendo nada. Solamente queremos competir junto a un grupo de jóvenes. Y no tan jóvenes. Artistas, empresarios, jardineros, peluqueros, putas y no tan putas. Que tengo el mismo sueño. Y tú estaría en la papeleta en diciembre junto al otro candidato de la presidencia de la República. No estoy pidiendo nada. Solamente pide eso. ¿Puedes firmar? ¿Ah? ¿Puedes firmar? ¿Tiene un lápiz? No tengo. No importa que no tenga el lápiz. Lo terrible sería que yo, como que está en la presidencia de la República, y que esté en la presidencia de siempre junto a un grupo de putas. Jóvenes, no tan jóvenes, no tuviste lápiz. Recordemos que el sistema es hostil. No se puede cualquier tipo de lápiz. Ni destacador, ni plumón, ni lapicero. Solamente se puede el lápiz big negro. Y bueno, eso es uno de los más difíciles de conseguir. Pero aquí lo tengo. No estoy pidiendo nada. Solamente estoy pidiendo que cojo un lápiz. No estoy pidiendo nada más. Solamente que cojo un lápiz. Solamente estoy pidiendo nada. Esa es la simple pregunta. No estoy pidiendo nada más que cojo un lápiz. ¿Por qué me tienes miedo? ¿Por qué me tienes miedo? Respóndeme la pregunta. ¿Por qué me tienes miedo? Si entonces la pregunta es que está haciendo tu hostil. A ver, mira. Yo no te tengo miedo, de partida. Y el que hace las preguntas aquí en este programa soy yo. Y es que usted tiene que firmar la papeleta porque yo tengo siempre la pregunta del candidato de la Prensa de la República también. Así que pasemos a este lado. A ver, yo, yo, mira, yo voy a firmar... Voy a firmar para que usted es la papeleta. No quiere decir que vaya a votar por ti. No, no, se parte de la democracia. Viendo nada más. Recordemos que el sistema es hostil. Esta es la hueá de burocracia. Esta es la hueá de idiota. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pásame un lápiz. Sí, pásame un lápiz. Escoge uno. Escoge uno. No tengas miedo. No te tengas miedo. No estoy pidiendo nada. Solamente estoy pidiendo que escoja un lápiz. No estoy pidiendo que le pida perdón a la Karen. No estoy pidiendo eso. Préstame un lápiz. No estoy pidiendo... Solamente estoy pidiendo que le pida perdón a la Karen. ¡Préstame un lápiz, hombre! Sí, dale. Digo que es hostil. Este lápiz no escribe. Este lápiz... Este lápiz está hostil. ¿Hostil? Sí. Me parece que tú estás haciendo una caricatura de lo que estés haciendo anteriormente. Sí. Eso puede ser muy raro. Te da cuenta que la viva una lotería. Lo que pasa muy raro es que tú siempre te equivocas. ¿Por qué siempre te equivocas? ¿Hay qué quiero decir con eso que siempre me equivoco? Lo único que estoy diciendo es que nosotros queremos competir. Queremos tener legítimo derecho civil y después está la papeleta en diciembre. Contra nuestro candidato a presencia. Repuesto pidiendo nada. Solamente vamos a competir en la papeleta en diciembre. ¿Cómo es posible que una mujer quede la comunidad de independencia? Ya, 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 ya. ¿Ya dónde firmo? No, si no es tan fácil. Recuerda que el sistema es hostil. No se puede cualquier tipo de lápiz. O sea, perdón, no se puede, disculpe, una firma... ¿Pero que este lápiz puede? No, si puede ser notario. Solamente tiene que ser una firma ante el notario. Sí, pero perdóneme, usted no pretenderá que vayamos ahora donde un notario. Yo no voy a interrumpir el programa, siquiera lo hacemos más tarde. Y no creo que aquí en el estudio hay un notario. ¿Hay un notario aquí? ¡No! ¡Obvio! No hay un notario aquí. No importa que tú no tengas un notario. Lo terrible sería que yo, como que está en la presencia de la República, no tuviese un notario. ¡Ah, qué gracia! ¿Usted es el notario? ¿Usted es el notario? ¿Usted es el notario? Dale, aquí, en esta parte de acá. Usted tiene que observarlo bien para que te voy a firmar. Recuerda que no estoy pidiendo tu voto. Hay que firmar aquí. ¿Dónde firmo? Ahí, ahí, la parte ahí. ¿Acaso es el notario? Sí, ahí por ahí. Por favor. Ahí pone lo que quiere, es por lo homosexual, si quiere. Por qué quiere ahí. No te salgáis del libretto. No te salgáis del libretto. ¿Qué libretto? ¿Qué libretto competir en la presidencia de la República? Vigilé. Cameruaga, Felipe, Humberto Fernández, Halcón de Chicureo. Oye, puta, la firma larga, güey. No estoy viendo nada, está bien. Solamente estoy firmando para que vayas en la papeleta, nada más. Lo siguiente. Solamente en la papeleta para que yo pueda estar en diciembre junto a los dos cantitos de la Presidencia de la República. Vamos a ver acá. ¿Cuántas firmas llevamos a su notario? Yo creo que nos sería pertinente dar una cifra porque así ahuyenteríamos a los electores. Ah, o sea, nos está yendo como el hoyo. Bueno, tranquilo, a ver. A ver, recordemos que el sistema es hostil. Necesitamos reunir 36.343 firmas. Antes llevamos 20.404, de 5, de Felipe y 6. Para desfaticar en la interpretación de Felipe. Felipe. Estoy diciendo nada, solo que competir, estamos diciendo... ¿Usted firmó, señor notario? No estoy viendo su voto. Solamente estoy viendo su firma. Vamos a firmar el notario. Están las papeletas en diciembre junto a los dos cantitos de la República. No estoy viendo nada. Ya, mire, la verdad es que no he firmado. Me encantaría hacerlo, claro. Pero para eso necesitaríamos un notario. Yo, lamentablemente, no soy un notario. A ver, no importa que usted, señor notario, no tenga otro notario. Lo terrible sería que yo, cuando estaba presente en la República de la República, no tuviese dos notarios. Por acá. Por acá. Ah, tiene otro notario. Adelante. ¿Cómo estás, señor notario? Tú estás la guaya idiota, güey. Tú estás la guaya idiota. Ahí firma otro notario. Somos un grupo de jóvenes, y no tan jóvenes. Artistas, empresarios, peluqueros, idiotas, putas, y no tan putas que tenemos el mismo sueño. ¿Te cuesta en diciembre? En la papeleta, ahí, en la papeleta en diciembre. Nos van a callar, nos han querido callar. El grupo de políticos, que no es que querían votar, le apretan a los tres paredes. Y están en las cuatro paredes, y si quieren competir, el sistema es hostil. Recuérdenlo. Marco, me escucha un segundo, por favor. Y si uno le va a votar en contra, ¿cuál es el problema? Tú que te hagas en la papeleta en diciembre. Escúchame un poquito, por favor. Mientras el notario firma ante notario, ¿ah? Con el otro notario que hay acá, te quiero invitar a que nos vayamos a sentar arriba, porque tengo un par de... Si quieres te tiras... Si te voy a votar en el notario, también. Estoy viendo su firma, sobre todo su firma para competir. Voy a firmar tu notario. Ya. Soy joven. Asiento, Marco, asiento. Ya, cambiémonos... Ahí va un poquito, me está saliendo. ¿Qué pasó? Me va a salir un poquito de esto, dale. Ahí va un poquitito. Ahí sí, tú estás un poquito acostumbrado a esto. Ya, ahí sí. Sí, muchas gracias. ¿Estás un poquito acostumbrado a que salga el micrófono a traer a la gente? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Hagamos un... Remojémonos un poco la boca, porque... ¿Cómo habláis tanto? No, no hablo, solamente que está la papeleta. Ya. Pon mucha atención, porque vamos a hacer un contacto en directo a esta hora de la noche y a domingo queremos agradecer al otro candidato, don Lalo, que te quiera hacer algunas preguntas. Ah, ok, perfecto, el amigo del dealer. Hay que apurarse porque están los pacos afuera. Ya, le damos adelante, don Lalo. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Por las minuitas. No sabía que el candidato a la alianza había dejado un vocero. Quería decirle solo una cosa. Que primeramente no le tengo miedo. Y que no se olvide ese cabro joven, que antes de querer estar en la papeleta, estuvo harto tiempo metido en el papelillo. Así que estoy aquí en el pájaro nocturno para darle un ultimátum. Marco, si no te bajáis ahora, cagamos todo. ¿Lo siento, Martita? Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Martita. Buenas noches, Marco. Buenas noches, señora Martita. Te voy a decir una cosa, mijito. Eduardo ya no duerme. Se está acostando con pañales. No, no, no. ¿Es que hasta cuándo este cabro huevón? Tranquila, Martita. Yo no aguanto más. No se preocupe. Yo voy a hablar con el papá de este chiquillo mierda. No se preocupe. ¿Y cuál estamos hablando así? ¿Hasta el infierno vamos a estar así? Saca la cámara, oye, saca. Bájate. Bájate, mijito. Yo no aguanto más, estoy histérica. Oye, saca la cámara, por favor. Saca la cámara. Hasta el infierno vamos a estar así. No, 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 no. Saca la cámara. Saca la cámara, Martita, tranquila. No. No aguanto más, estoy cambiando histérica. Oye, que soy mayor, yo no tengo cuenta. Saca la cámara. Bájate, mijito, bájate. Saca la cámara. Saca la cámara. Saca, saca. No, no. Bueno, agradecemos a Orlando, a la señora Martita.